¡Gracias! Para la comunidad, este festival de peces migratorias que celebramos en la comunidad de Fuerza Pescador es un espacio para encontrarnos como comunidad. Es una fiesta por la armonía de convivencia con el medio ambiente. ¡Gracias! El festival de las aves migratorias es una importante herramienta educativa mediante la cual podemos resaltar la importancia de estas especies migratorias así como los ecosistemas asociados a sus procesos de migración y es la oportunidad para poder generar espacios de reflexión en torno a la conservación de esta clase de manglares y esta clase de ecosistemas tanto para las aves migratorias, playeras migratorias y residentes así como para las comunidades locales. ¡Gracias!